Pedro Caixinha también le entra a la talacha durante los entrenamientos, se ensucia las manos y no solamente da instrucciones a sus auxiliares, con quienes intercambia opiniones constantes en las prácticas de la máquina celeste de cruce azul. El estratega portugués está al pendiente de que no haga falta nada en las prácticas y ayuda a los utileros y a sus compañeros de trabajo en las diferentes funciones que hay en el terreno de juego y vive con intensidad cada práctica celeste. Es la otra cara de Caixinha, quien actualmente tiene a los cementeros en la primera posición de la tabla general y es el único cuadro invicto de la apertura 2018 de la Liga MX. Cruz Azul buscará continuar con dicha marcha este fin de semana cuando se reanude el torneo y se vean las caras con los rayos del Necaxa. Pero ahora es momento de que Caixinha se ensucie las manos.